Estamos en contacto telefónico con el fiscal Marcelo Jara, el fiscal de la causa Cooperativa Obrera. Muy buenas tardes, fiscal Guadalupe Morales, lo saluda. Sí, buenas noches, ¿cómo le va? Saludos a toda la audiencia. Fiscal, cuéntenos un poco sobre la presentación que hizo hoy durante la audiencia por la tragedia de la Cooperativa Obrera. ¿De qué se trataba este cambio de carátula? En realidad lo que se hizo hoy fue lo que se denomina bajo el nuevo procedimiento establecido a partir del enero del año 2014 al instaurarse o estar vigente el nuevo Código Procesal, lo que se llama la formulación de cargos, que es la audiencia del artículo 133. Y en concreto lo que hubo fue, si nosotros hacemos un pequeño resumen de la causa el año pasado con la vigencia del otro código, lo que faltaba era ofrecer o la producción de una prueba clave, que era la pericia elaborada por la Universidad Nacional del Comahue, que se hizo a fines de diciembre del año 2013, y en consecuencia al tener el resultado de esa pericia, que es precisamente la que nos enmarca bien y nos da claridad sobre la forma en la cual se produjo el colapso, la caída, el encuadramiento legal que la Fiscalía consideró pertinente es cambiar el estrago doloso y entender que la calificación correcta debe ser un estrago culposo seguido de muerte, siete muertes, que es la calificación que se hizo hoy en la mañana. Para la gente que nos está escuchando y quizás no entienda bien estos tecnicismos judiciales de carátulas e imputabilidad, ¿de qué se trata un estrago doloso y en qué se diferencia un estrago culposo? La realidad es que en la figura anterior lo que se consideraba era que los tres imputados, uno como dos con carácter de autores y el otro como un partícipe necesario, habían realizado la obra con pleno conocimiento de la posibilidad del colapso, y dolosamente, es decir, a pesar de ese conocimiento, siguieron adelante con la obra sin importarles de ninguna manera el resultado que se iba a producir. En el caso de la figura culposa, lo que se determina, lo que se va a tratar de probar posteriormente en el debate, es que las personas que realizaron la obra y la llevaron adelante, inobservaron una serie de reglamentaciones vigentes a pesar de que las tenía que cumplir como propietario, como arquitecto, como al estar ejecutando la obra concretamente, o en una serie de reglamentaciones que llevaban a dar garantías sobre la obra, como en una obra de la envergadura que tenía esta, que tenían que cumplir ciertos requisitos estructurales precisamente para evitar cualquier tipo de riesgo como el que se produjo. A pesar de lo cual, es por motivaciones que nosotros vamos a tener que probar y que la fiscalía ya entiende primariamente acreditada, no lo realizaron concretamente y no observaron reglamentaciones vigentes con negligencia y en muchos casos con impericia y otros con imprudencia también. ¿Y esta última imputación son delitos menos graves y con penas escarcelables? La calificación legal... Doctor, le interrumpo un minuto. Doctor, vamos al Mitre Informa primero, me aguarda unos minutitos y enseguida volvemos. Vamos al Mitre Informa primero y enseguida volvemos con el fiscal Marcelo Jara. En Buenos Aires el cielo continúa parcialmente nublado, 12 grados la temperatura. Lo reiteramos, normalizan el servicio del Sarmiento. Rubén el Pollo Sobrero anunció en Twitter que los ferroviarios acatan la conciliación. Recordemos que los trabajadores reclaman una deuda al Estado y un incremento salarial. Deportes Fútbol torneo final, última fecha, San Lorenzo se mide ante Vélez o por un lugar en la Copa Libertadores 2015. Tiempo Para lo que resta de este lunes en Capital Federal y Gran Buenos Aires, indica cielo parcialmente nublado, vientos leves del este, para mañana martes. Parcialmente nublado, anulado, neblinas, bancos de nieble en área suburbana, tiempo desmejorando, con lluvias y lloviznas por la tarde, mínima estimada 8 grados, máxima 15. La hora veinte, treinta y dos minutos, el cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires, no hay viento en superficie, 12 grados la temperatura, 90% la humedad. Continuamos entonces con el fiscal Marcelo Jara hablando sobre el tema del cambio de carátula en la nueva formulación de cargos y estaba explicándonos de qué se trata esto de si la imputación implicaba, esta nueva imputación implicaba delitos menos graves y penas hasta... La realidad, disculpame, la realidad es que no es que se hable de escarcelación, sino la posibilidad es que, por supuesto, las penas en un delito doloso, en un homicidio, las penas son mucho mayores. En un homicidio culposo, como lo que estamos hablando aquí, no es trago culposo, estamos hablando de una figura en la cual la pena máxima son cinco años y donde la fiscalía, precisamente, de acuerdo al criterio, va a pedir en todo momento penas de cumplimiento efectivo, lo cual se puede perfectamente aplicar en el caso de que en el debate logremos probar de manera fieciente esto, yo creo que se puede lograr perfectamente a penas de cumplimiento efectivo, de manera tal de que lo que en estos casos hay que perseguir, y esto es lo que debe quedar claro y por eso se cambió, es que claramente lo que nosotros, desde el punto de vista de la fiscalía, tenemos que acreditar es un principio de objetividad, es decir, tenemos elementos suficientes para acreditar una conducta dolosa, lo hacemos, si no existen, se tiene que ir por la figura que efectivamente está aprobada por un principio de objetividad, tan es así que los creyentes adhirieron a esta postura porque también entendieron que era lo que se debía imputar, los cuatro creyentes adhirieron a la misma postura de la fiscalía. Fiscal Jara, buenas tardes, Luis Urbán lo saluda, ¿cómo está? Sí, buenas tardes. Va quedando más claro, por lo menos para nosotros, este devenir de cosas, pero yo esto se lo pregunto de la más absoluta ignorancia jurídica de mi parte, quizás esté equivocado, pero normalmente estos cambios de carátula, digamos, hacia penas menores, ¿no arrancan generalmente desde la defensa o no dependen de un pedido de la defensa, ya no de la fiscalía? No, 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 no necesariamente. Esta es una causa, a ver, esta es una causa muy compleja y que estaba sujeta en todo su desarrollo a un elemento pericial. Esto es lo mismo que tengamos una mala praxis, supóngase, en una práctica médica. Claro. Hasta que no tenemos la pericia que hacen los médicos, el gabinete médico forense del Poder Judicial, nosotros en realidad tenemos una calificación provisoria de acuerdo a los elementos que tenemos. Al momento en que ocurre este hecho es tan grave que la fiscalía da una calificación provisoria en base a la gravedad que tenía el evento y a los informes que habían originalmente, que eran, acuérdense ustedes, informes de bomberos voluntarios, pero que no había una pericia elaborada con las características que tuvo la que se da a fin de año con un elemento de alta tecnología, con pruebas nucleares. Más precisión técnica, digamos. Claro. Entonces, una vez tenido eso, se puede realmente dar una calificación. Y ahí es donde entra a jugar el principio de objetividad, un principio básico que tiene que poner la fiscalía, es entender si la conducta o los hechos nos demuestran que hay una conducta dolosa, se tiene que ir por una conducta dolosa. Si da una conducta que es culposa, que es lo que creemos que después de la pericia existió, tenemos que ir con esa calificación legal. Y tal es así que la pericia también lo ha entendido así, los que defienden a las víctimas han entendido que esto es lo que debía ocurrir así. Y han adherido a esa postura. Claro, claro, claro. Luego de la presentación de estas nuevas imputación que usted nos explicaba recién, se llamó un cuarto intermedio y cuando se vino del cuarto intermedio la jueza se declaró que era incompetente. ¿Cuál fue la explicación que dio la jueza? Sí, se produjo un hecho que sin duda ha molestado a las víctimas, quienes quieren específicamente y legítimamente que esto se resuelva lo más rápido posible, esa es la realidad. Lo que la jueza, y esto yo no lo discuto porque la jueza es la que íntimamente puede llegar a entender que se siente de alguna manera limitada en su correcta actuación al haber actuado anteriormente. En la etapa final del año pasado ella actúa como titular del juzgado de instrucción 6. Ella entendió que al tener que resolver en la causa sobre lo que planteaba la defensa iba a verse afectada en su criterio que tenía que ser de ecuánime y no afectar de ninguna manera la opinión que vertiera en base a la actuación anterior. Entonces se excusa y no continúa entendiendo la causa y ahora lo que nosotros a primera hora del día de mañana vamos a pedir que se insigne un nuevo juez y se termine la audiencia o se la comience porque eso va a ser un criterio que va a haber que terminar de cero para repetir esta audiencia. Va a ser los mismos criterios que le hemos relatado recién. Claro, y respecto a los tiempos, digamos que esto estira seguramente, ¿cuánto tiempo lleva normalmente este proceso? Esto tiene que ser muy corto, la fiscalía va al paso siguiente a la formulación de cargo, el control de acusación que se llama donde se formula la acusación y se ofrece la prueba, que tiene que ser un plazo muy corto y después se tienen dos meses de ese momento para hacer el juicio, o sea que los plazos son relativamente cortos. Perentorios, claro. Claro, y eso es la ansiedad también de la familia en cuanto a que esto se cumpla, estos pasos que tenemos lo más rápidamente posible y es totalmente entendible. Está bien, fiscal, le agradecemos muchísimo por su tiempo y por habernos explicado detalladamente todos los procesos que tiene esta causa. Bueno, muchas gracias por la llamada y espero a veces no haber usado términos que por ahí no se traducen y no se entienden correctamente, pero bueno, espero que sirva para algo esta pequeña charla y a disposición. Muchísimas gracias, seguramente más adelante lo estaremos consultando nuevamente. Buenas tardes, buenas tardes.